Las recientes lluvias que han caído sobre gran parte del territorio nacional han generado muy buenas condiciones para la siembra de primera, señalan agricultores. En medio de todas las dificultades, cada uno de nosotros hemos estado preparados, hemos venido preparando tierras, los que tienen condiciones, pues las tienen las aran con atractores o con bueyes, y si no se siembra al espeque. Otros empezaron a sembrar desde antes que entraran las lluvias, con el deseo siempre de buscar cómo producir, es lo que nosotros les decimos sembrar en seco. Gracias a Dios las lluvias han estado ya cayendo, y en este momento ya miramos de calidad del frijol, por ejemplo, que es un grano básico, como lo es también el maíz, empieza a nacer. Y otros, aparte de esto, pues sembramos, digamos, bajo el sistema que nosotros les decimos, por riego, con la esperanza de que podamos aprovechar los precios, digamos, que han estado en el mercado, que han sido un poco motivadores para un productor. Porque verdaderamente, estos altos precios que existen precisamente en la actualidad, se deriva de la escasez que hay de este producto, no es otro motivo. Entonces, yo creo que en este caso, los mismos productores se han sentido motivados, y yo creo que si aquí las condiciones nos cambian, y sigue lloviendo, la producción de este año va a ser histórica en cuanto a lo que es frijol. Castillo asegura que los productores seguirán trabajando aún en medio de la pandemia, y para eso han tomado medidas de prevención necesarias. Acordémonos que la manera más rápida, digamos, son las primeras indicaciones que se vienen dando, como es, digamos, el lavado de manos. El lavado de manos, ¿verdad?, hacerlo en cualquier momento que uno pueda para evitar, digamos, cualquier tipo de contagio. La otra, ¿verdad?, que todo el mundo lo sabemos, evitar, digamos, el acercamiento entre nosotros mismos, para evitar, digamos, cualquier tipo de contagio. Porque yo creo que lo que está sucediendo aquí en el país nos está golpeando a todos, en nuestros sentimientos, en nuestros corazones, que quisiéramos, digamos, que esto no estuviera sucediendo. Sin embargo, nosotros, como productores, nos estamos sacrificando mucho en el campo, porque nosotros pensamos que aquí la producción no se puede parar, y que la alimentación que es tan necesaria para la población se tiene que garantizar. Marcos Medina, Noticias 12.